¡Lara! ¡Pobre Lara! Mirá cómo te jode con la gana. Gracias. Gracias. Bueno, sé que no es el momento ni nada por el estilo. Pero yo traté de cobrar la cuestión del IFE. Y bueno, por el tema de la falta del documento, no pude. Y bueno, supuestamente me dijeron que iban a volver a dar. Supuestamente en octubre. Eh, quisiera saber si yo... ¿Lo primero? ¿Resolviste el documento? Sí. Pero sí quisiera saber si esto es para lo que ya está notado. No, no, no. Estamos tratando de buscar algo nuevo. Y ahí podrías estar inscribiéndote. No es para los que estos tuvieron. Ajá. Es algo nuevo. Ah, ok. Así que estate atenta. Dale. Muchísimas gracias. Si el video te sirvió, puedes dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.